¿Cómo voy a hacer para salir de aquí? Tengo una idea ¿Acaso se podrá? ¿Todo a David? ¿Cómo se ponía? ¿Cómo se ponía el código? ¿Dónde? Por lo menos la temperatura está estable Tengo una idea Una mejor idea Recuerdo que se podía hacer No, no puede No se puede No Entonces voy a morir aquí Después de muchos años Emprendí a sobrevivir aquí A pesar de no tener cama Por lo menos tenía comida Me entretenía conmigo A veces cantando A veces Veía a mi tablet O a mi teléfono A veces hacía llamadas No es para salir de aquí No es para salir de aquí Pero un día Me morí Pero en ese momento Justo en ese momento Mi amor reencarnó Yo soy la reencarnación Yo soy la reencarnación Del dios El dios Kitsune Y ahí Y ahí Volví a mi casa En un perfecto estado Simplemente Entré corriendo No me importó que mi casa estuviera en llamas No me importó nada Pero cuando entré Ya no había ni un solo fuego Aquí No había nada Simplemente pensé Que ya habían venido Casi que Inmediato Me empecé a quitar Esa ropa Y me puse Mejor Porque no puedo estar así Todo el día ¡Teen! ¡Kitsune! Todos los que apoyen a Tim Kitsune Otra mina es mi servo vivo Faroo ¡Teen! Síganme en Roblox En el Robloxian Soy mi servo vivo Yete Y si no saben cómo se escribe pues Así se escribe Así se escribe mi nombre Bueno chicos Mister Bob y Bollete Les dice Sayonara